Pues esta actividad da mucha satisfacción espiritual, da mucha sintonía con lo que nos rodea, porque naturalmente desde lo que nos enseñan no estamos relacionándonos con otro tipo de vida porque no lo reconocemos. Los beneficios de que tú siembres tu comida, el beneficio es salud, estás comiendo luz porque las plantas lo que hacen es su transformación en la fotosíntesis, de convertir esa luz en energía y que es algo que nos vamos a comer, no estamos comiendo energía pura. Mi nombre es Pablo Andrés López, soy caleño, me encantan las plantas, me encanta sembrar, me encanta compartir con la gente, me gusta estar pues moviendo la tierra, me gusta estar generando vida, como digo yo cuando tengo por lo menos mil plantas allá arriba en el vivero, soy un dador de vida. Entonces a partir de ahí comenzó como con ese vínculo y comencé a generar un huerto pequeño urbano al frente en el antejardín, donde sembré pues berenjenas, maíz y pues infinidad pues de hortalizas. Al principio pues las cosas no resultaron bien, pero pues eso también era un estímulo para poder estudiar, porque corresponde saber sobre los ciclos, sobre la tierra, sobre que tenemos una microbiología, sobre cómo funciona todo, que igual es una relación de lo que también somos nosotros en nuestro cuerpo. Hace 30 años, aquí en este espacio, no tenía nada de lo que vemos ahorita, no había árboles, estaba totalmente desierto, solamente había tierra. Las personas que se pasaron aquí, pues al ver la situación, que eran pues muchas personas del campo del arte, comenzaron pues a sembrar árboles, porque pues no querían vivir pues como en esa desolación, ¿no? Y comenzaron a sembrar aguacates, a sembrar de todo. Aquí hay infinidad de árboles que ni conocemos y son súper medicinales y que se pueden comer. Ahorita con el movimiento de lo del COVID, pues se descubrió de que habían varias personas en el barrio sembrando en sus casas. Entonces era como de que ya nos reconocíamos, de que nos gustaba como la cuestión de sembrar y el contacto con la naturaleza y ahí compartir, ¿no? Entonces compartir semillas, compartir plantas. Aunque no nos podíamos pues estar en contacto pues en reuniones como para poder aprender varias cosas, lo hacíamos pues por el medio del chat, de un WhatsApp que se abrió y a partir de ahí pues nos estamos relacionando con fórmulas, cómo solucionar cosas del huerto y pues también compartimos cuando cosechamos, qué cosechamos y hacemos trueques. Y pues todo este movimiento ha generado como una sintonía muy armónica en relación de los comentarios que dicen en el chat porque también muchas personas estaban angustiadas por la situación y encontraron refugio en sus huertas. Encontraron la calma, encontraron muchas cosas que las ayudaron las plantas de una forma que no se puede entender pero que se siente que ha funcionado. Yo me considero un guardián de vida, sino que la situación conmigo es que yo lo hago porque simplemente me nace y eso es lo que me guía, o sea yo siento desde mi ser interior que debo de hacerlo y lo hago. El guardián de vida lo que hace es proteger la seguridad de la naturaleza y la seguridad de la tierra, eso es lo que hace. Al tú asegurar esa parte estás asegurando el bien de todo, porque si esta nave en la que estamos montados no funciona bien, nosotros no vamos a estar bien.